JJ alimentando la vaca, si, JJ alimentando la mona, la mona de Siloé, hoy sábado 25 de octubre, a víspera del décimo carnaval de diálogos de Siloé. Ahora se sigue trabajando pues en las obras del sendero perimental del embalse de Río Cañareo. Mañana tampoco se podrá jugar acá en el torneo de Arlesi ni en el torneo de Pachito. Jotabota está durmiendo en el estómago. ¿Cómo hace? Ah, Jotabota ya tiene tanta convivencia que él. ¿Cómo suena? Jotabota, pero póngale la otra oreja porque usted está sordo por una oreja. ¿Por la otra oreja? Sí. ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Algo que va por el mar? Pero no es que ya está mascando ahí, entonces el sonido de los dientes se va a dar allá. ¿Dónde está ahí? Espera un momentico, un momentico, Jotabota. Mira, la va con D, yo creo. Sí.